La verdad que sí, como dije recién, feliz y agradecido por este premio, por este reconocimiento. Creo que después del año que hicimos de haberlo ganado todo, nos merecíamos este reconocimiento y quizás más también, pero bueno, estamos agradecidos y felices por los reconocimientos que se hicieron hoy. Es un galardón impresionante. La verdad que sí, que feliz por estar una vez más dentro de los tres, por ir a una nueva gala. Me hizo gustado estar con Nate como que estoy, estoy feliz. Me hizo gustado este Luis también porque se lo merecía después del año que hizo, pero bueno, tampoco hay que quitarle méritos a Cristiano que también lo merecía. Así que iremos a disfrutar como lo hicimos cada vez que me tocó estar. Es nuestro mejor momento en mucho tiempo. Todos los dominados fueron de... porque trabajaron bien y bueno, creo que del Barça podía tener más, podía tener más y porque confío en mi equipo, pero estoy muy contento por el premio, muy contento por Leo y por Claudio también. Y por la palanca Suárez. Y por el balón de oro también, eres uno de los finalistas, no sé si solo faltaba Luis Suárez hoy también. Sí, sí, ha faltado Suárez. Bueno, estaba ahí esperando Suárez también y a mí, claro, pero yo estoy en uno de los días más feliz de mi vida. Lanza Sergio Ramos un reto. Yo creo que sí, viendo lo que han hecho, creo que también mis compañeros, los tres que tenemos en delantera hoy en día, sin lugar a dudas, son lo mejor que hay a nivel mundial. Creo que la temporada pasada nosotros como club ganábamos prácticamente todo lo que podíamos jugar, por ende creo que tenías que estar más presente en todas las distinciones y todos los premios, pero la verdad que no es así, no queda más que seguir trabajando, seguir aportando en título, en juego y la verdad que las cosas hablan por sí solas. Gracias.